Y queremos comentarle que se ordenó la libertad de los procesados por la estampida humana en el Estadio Cuscatlán. Le presentamos más de esta decisión judicial. La Cámara Primera de lo Penal ordenó la libertad para cinco acusados de provocar la estampida humana en el Estadio Cuscatlán, tragedia que cobró la vida de nueve aficionados de la Alianza y dejó a decenas lesionados. La decisión de la Cámara revocó la orden de detención provisional que giró el juzgado cuarto de paz de la capital el 19 de junio. Los procesados son Pedro Hernández, presidente de Alianza, Edwin Abarca, gerente del equipo, Soyla Córdoba, financiera del club, Reinaldo Abelar, gerente de estadios deportivos de El Salvador y Samuel Montano, encargado de las llaves del estadio. Estas cinco personas no deben salir del país y no realizar cambios de domicilio. Si no cumplen con estas disposiciones, serán declarados rebeldes y se ordenará una captura. En junio, todos fueron absueltos de los cargos de homicidio culposo y lesiones tras conciliar con los familiares de los fallecidos, pero posteriormente fueron acusados de agrupaciones ilícitas, delito que fue modificado después por el de infracciones a las normas de seguridad con modalidad agravada. Decisión que apeló la defensa de los acusados bajo el argumento de que el juez no justificó el cambio del delito. La Cámara en su resolución afirma que no procedía el cargo de agrupaciones ilícitas, pues no se detectaron reuniones con fines criminales. Además, se crearon vacíos legales y la existencia de una doble persecución penal. Fernando Morales, Noticiero Hechos.